El pasado lunes 14 de octubre, nuestro señor obispo, Monseñor Rafael Valdés Torres, realizó una visita a la parroquia de San Pablo Apóstol para conocer a su comunidad. Durante la Eucaristía, el señor obispo destacó que todos debemos convertirnos y dejarnos guiar por el don de la sabiduría que viene de Dios. Y esa es la tarea de todos nosotros que formamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Desde nuestra propia realidad, de nuestra propia condición, de nuestra vocación, cada uno de nosotros debemos convertirnos y debemos dejarnos guiar por el don de la sabiduría que viene de Dios para sabernos conducir a lo largo de nuestra existencia. Habrá problemas, los tenemos, los seguiremos teniendo. Habrá pruebas, desolaciones, dudas. Pero sabiamente podemos acercarnos al Señor y aprenderemos de Él que es manso y humilde de corazón. Gracias. 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 Gracias por ver el video.